hola cómo están en esta ocasión vamos a ver un producto que me emociona bastante y la verdad es que es que me es que la verdad me gusta bastante y estoy bastante pero bastante emocionado porque este es el eco show 8 si ya sé que salió la versión 10 pero ronda por no me acuerdo qué puede ser pero les dejo una en pantalla estaba caro así que así que mejor decidí coger el eco show 8 así que así que como no como no tenía para el 10 mejor tuve que coger la 8 así que vamos a hacerle el unboxing pero bueno vamos a cambiarnos de cámara esto por acá me puse una ubicación mucho más formal así que a ver que me muestre el dispositivo así que vamos a abrirlo aquí estoy emocionado no puede no puede esperar más y va a ser que va a ser mi asistente personal que en este caso esta leche no puede esperar más levántate ahí está pero antes de ver este este cachado vamos a ver qué es lo que trae en la caja aquí tenemos el cargador de amazon que ya le quitaremos su plástico y es de 30 vatios ahí lo pueden ver no sé si se alcance a ver vamos a dejarlo para acá y aquí tenemos todas las instrucciones que hay dice nos dice hola en varios idiomas y tenemos incluso incluso nos dice la información importante pero pero para que más contenido ponemos si este es una caja sencilla vamos a ponerlo por un lado y ahora sí viene el momento que todos esperamos antes voy a quitar el plástico el plástico del conector a ver dónde se quita el plástico dime en qué lado a ver qué lado le puedo quitar el plástico como saben es la primera vez que tengo un eco show entonces por eso discúlpenme si si estoy un si si no encuentro la forma de en qué lado tengo que quitar esos plásticos hoy hay ahí está bueno ya perdonen que ahí está perdonen que me confunde un poco pero como saben es la primera vez que los empiezo a utilizar entonces por eso yo no sé en cómo les quito a ver ya lo acabé es el plástico que le estoy quitando bueno es el práctico lo tiramos no pasa nada hay otro plástico ahí está mucho plástico por ahí y bueno también quitamos esto wow ahí está ahí tenemos el logo de amazon ahí está y tenemos la conexión donde conectamos esto así que ahora sí el plato fuerte que es esto wow no sabrán la emoción que tengo que emoción también hay mucho plástico así que vamos a quitarla a ver con con cuidado a ver dónde le quito uh se ve bastante bien la primera vez que tengo el eco show la verdad que bien de hecho tiene un protector para que cuando cubri la cámara guau la verdad es que si me gusta bastante me gusta muchísimo bien como veo en el reflejo guau que ganas de tener este eco show no así que bueno vamos a levantar la cámara aquí está el eco show la verdad es que si está interesante voy a voy a ponerlo en cualquier lado no es el lugar que voy a ponerlo pero para hacer un ejemplo déjenme que instale el el eco show 8 que la verdad es que que ya estaba esperando guau miren bien voy a voy a voy a apagar los led del estudio a ver ahí está guau miren me reflejo mucho mejor en la cámara no me pueden creer una idea lo mucho que me emociona bueno ya la instalo y ahora vuelvo porque va a ser un proceso complicado porque porque bueno esperar fíjense este es el eco show la verdad es que miren aquí tenemos esto para que no nos escuche la lecha botones esto para cubrir la cámara para para la privacidad súper importante privacidad así que si quieres protección allí está vamos a hacer vamos a abrirla bueno la voy a dejar así vamos a ver aquí nada nada más que el logo de de amazon guau miren las bocinas guau conexión bueno este no sé qué para qué sea si alguien sabe por favor que me lo diga esta conexión 7 que para conectar y esto para los auriculares aquí este no es el lugar donde lo voy a instalar ya veré en qué en qué lugar pero a ver la vamos a conectar ahí está ahí esté ahí está y ya debería de encenderse ahí está amazon a ver que sigue bien la cámara y ahí está ya inició amazon guau la verdad es que es que es que la pantalla está bastante que bastante grande ahí está eco bueno ahí ahí no quedan más de otra que esperar ahora ahora los pongo en cámara rápida bueno no puse en cámara rápida pero pero ahí me dijo que es que la cámara en la cobertura de la cámara está cerrada bueno como no está configurado el idioma me lo pone en inglés bueno ahí me está me está está haciendo algunos que algunas configuraciones así que esta la voy a poner aunque está un poco brilloso así que está conectando el imposición que aunque eso sí está está tiene mucho brillo entonces pues alza no la van a alcanzar en la cámara puedes empezar la configuración uy como escucha alexa como se escucha alexa a ver déjame conectarme a la red y ahí está la contraseña wifi y por el motivo de privacidad no lo voy a poner acá pero déjeme que que vaya a la sala a buscar la contraseña del router y ahora le ahora vuelvo pero pero bueno y listo ya puse la contraseña así que vamos a darle listo ahí ahí vamos a conectarnos como pueden ver funciona a través del tacto porque es pantalla táctil obviamente bueno está conectando solamente nos quiere esperar y ya está así que bueno vamos a esperar sí hola ignacio bueno me pide contraseña pero a ver este es ahí está eco show 8 uy abrí las condiciones de uso déjeme que lo cierro creo que voy a preguntarle la contraseña eh de mi papá de mi papá así que así que así que así que déjeme que que pregunte esas cosas y ya vuelvo papá todavía no sabe la cuenta de 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 la cuenta de amazon y papá ya se va a bañar así que así que así que así que ya va a configurar el eco show ya me entenderán pasa 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 y y ahora lo que estamos haciendo es configurar el eco show de de configurar el coche nos pide la contraseña bueno por motivos de seguridad os espero listo ya terminé de configurar loco papá ahora sí ya nos pide la zona horaria vamos a vamos a coger la de creo que europa porque estamos en una región de europa y estamos en déjame déjame ver dónde está dónde está a ver que esté en bueno bueno voy a dejarlo en francia yo que sé ahorita lo configuro por si por acá por si acaso está en una hora atrasada una hora atrasada que porque que ponga las 15 y 23 si está en otra horario yo que sé ahora lo verificó porque porque si no va a ser un desastre voy a dejarlo en la cocina aunque voy a dejar en la cocina porque este o que este o que este no es el que voy a utilizar porque porque este lo voy a cambiar voy a dejarlo con formas abstractas yo que sé vamos a vamos a instalar la la aplicación y ya vamos a instalar la aplicación ahora ahora lo voy a poner en pantalla completa lo pongo en saltar yo que se ahí no ahí ahí nos ahí ahí nos dice la información importante acerca de la letra ya saben todo esto ahí lo dejamos ahí está está actualizando bueno uy el dispositivo está listo wow el se escucha bastante fuerte a ver ya se debe iniciar uy ahí está hola te doy la bienvenida a tu nuevo dispositivo eco show es un placer mostrarte algunas cosas que tal vez no hayas probado todavía empecemos puedes transmitir un mensaje a todos tus dispositivos como con un intercomunicador no voy a enviar este comunicado pero puedes probar a decir Alexa anuncia que la cena está lista Alexa anuncia que la cena está lista enviando comunicado he cancelado el comunicado por ahora esta es una buena manera de enviar mensajes a todos los miembros de tu hogar ahora te voy a enseñar cómo navegar por el dispositivo aquí tienes dos consejos en primer lugar puedes deslizar el dedo desde el borde derecho de la pantalla para encontrar sugerencias por ejemplo sobre cómo automatizar tu casa usando dispositivos inteligentes en segundo lugar puedes deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para activar la función de no molestar además de vez en cuando verás en la pantalla de inicio sugerencias de cosas que podrías probar genial celebremoslo bailando de hecho se reinició ah no ya ya creo que ya se configuró ahí está ya nos marca que son las 15 y 26 y ahí nos pide las cosas bueno yo que sé este no es el sitio donde lo voy a configurar pero la verdad es que está bastante pero bastante bien ahí está ahí nos da los temas del momento wow me gusta y wow la verdad es que me emocioné muchísimo ya vieron cómo se escucha se escuchaba el 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 esto eh vieron vieron el escándalo que que estaba escuchando ya vieron cómo se escuchaba pero bueno de hecho ya lo puse en 4K porque no sé por o que se porque lo puse en estaba en 1080 a 30 FPS pero bueno ya lo puse en una mejor calidad así que bueno wow la verdad es que miren perdón que estoy ladeando el perro es que es que siempre es que siempre cuando sale a la calle pues siempre siempre lade a mucho pero bueno dejando ese tema vamos a ver wow la verdad es que sí me gusta mucho miren el ruido aunque bueno aunque bueno aunque bueno este es un ruido automático entonces por eso no se nota tanta diferencia inicio miren ahí me lo regresa al inicio vamos a irnos otra vez al inicio a ver no wow hay temas del momento bueno yo que sé muchas cosas Alexa a ver perdona lo desconozco que me está diciendo pero bien si si le tapo el micrófono Alexa no me dice y si lo activo Alexa ahí ya está eso no lo sé Alexa wow que tal bueno este este esta esta cosa que tanto me esperaba wow ya necesitaba uno desde hace un rato y la verdad es que me ha hecho muchísimo el paro wow interesante miren que tal mis tiras mis luces LED y mis luces LED y la verdad es que me ha hecho muchísimo el paro este dispositivo y me gusta eso es todo y nos vemos van a ver un video vlog ahora ya verán de qué pero prestaros al pendiente porque porque va a ser una cosa muy importante a papá ya que va a ser va a ser una va a ser una prueba así que estado pendiente porque va a estar muy bueno hasta luego conmigo